Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso de guitarra del Ayuntamiento de Navarrafuente. Acordaros que siempre os dejo en la descripción del vídeo todo el material que vamos a utilizar y hoy por favor no os perdáis el final del vídeo, que hay una sorpresa. Hoy vamos a practicar esta canción popular americana que como es muy fácil la vamos a intentar hacer de dos maneras, una muy lenta y otra para los que ya creéis que os la sabéis pues la vamos a tocar más rápida y vamos a aprovechar para hablar de los silencios que me habéis preguntado por ahí, que por cierto me encanta que me preguntéis cosas, así sé que estáis viendo los cursos y que estáis trabajando con la guitarra estos días. En la segunda parte vamos a ver los acordes que hemos utilizado y vamos a trabajar el contratiempo y también los silencios. También quiero compartir con vosotros otro proyecto que tengo, se trata de un escape room musical que vamos a hacer de manera virtual a través de estos días con estos vídeos. Espero que os guste. En esta partitura nos pone entre la clave de sol y el compás un sostenido, que nos indica que todas las notas que se llamen fa a lo largo de toda la canción son sostenidas. Es decir, un traste más fa sostenido se tocaría aquí, esto es fa natural, esto es fa sostenido, fa sostenido se tocaría aquí, esto es fa natural, esto es fa sostenido. Eso es porque esta canción está en la tonalidad de sol, acordaros, para que haya esa distancia de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono entre cada uno de los grados de la escala, en esta tonalidad nos sale la nota fa sostenido y hay que ponerlo al principio de la canción. Aunque, como es este caso, que en toda la canción ni siquiera nos aparece la nota fa. También vamos a repasar los silencios. Por un lado tenemos el silencio de negra, que dura un tiempo, tenemos también el silencio de blanca, que dura dos tiempos. ¿Qué nos pasa entre el segundo y el tercer compás? Pues que tenemos un tiempo de blanca y luego un tiempo de negra, con lo que tendríamos que hacer un silencio de tres tiempos. Si tocamos desde el re blanca, el re blanca lo deberíamos de cortar a los dos tiempos y contar tres silencios más. Recordaros también que los dos puntos que tenemos al final de la partitura nos indica que tenemos que empezar otra vez desde el principio de la canción, con lo que se toca dos veces. ớm y ¡Gracias! 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 En esta ocasión vamos a intentar hacer los acordes de otra manera diferente. Para ello voy a utilizar yo una púa, aunque también lo podéis hacer con índice y medio o con pulgar, y lo que vamos a hacer es tocar para arriba o para abajo en función de la parte en el compás que estemos. Si estamos en la segunda parte del compás y en la cuarta parte del compás, vamos a hacer púa hacia arriba, o mano hacia arriba. Y si estamos en la primera parte del compás, vamos a hacer púa hacia abajo o mano hacia abajo. Y así poder conseguir un buen contratiempo con los silencios. Para hacer silencios con los acordes podemos parar con la mano derecha, podemos parar también los acordes con la mano izquierda, pero sobre todo cuando tenemos un acorde de cejilla. Como es el caso, que nos va a parecer el acorde de Cm, o Do menor, que se toca así. Así, ponemos este dedo tapando hasta la quinta cuerda en la guitarra y luego ponemos D3, quinto traste de la cuarta cuerda, D4, quinto traste de la tercera cuerda y D2, cuarto traste de la segunda cuerda. Y tocamos desde la quinta cuerda. Aparte de este acorde tan difícil que nos va a costar un poco al principio, vamos a repasar los acordes de Sol, el acorde de D3, el de C o Do, el de E, M o Mi menor, el de A, M o La menor, de tal manera que el contratiempo que se va a formar con los silencios de la melodía, con los silencios de los acordes y el movimiento de púa o mano arriba y abajo, pues nos va a resultar sobre todo más divertido cuando lo podamos tocar un poquito más rápida. D3, M o Mi menor, D3, M o Mi menor, D3, M o Mi menor, D4, M u M o Mi menor, ¡Gracias! 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 Como os decía al principio del vídeo, quería compartir con vosotros otro proyecto que tengo. Se llama Desactiva la Bomba Musical. Y es una serie de juegos que he inventado, basados en escape rooms, para que las clases de lenguaje musical sean un poco más amenas. Estoy colaborando con un colegio para hacer esto de manera online y lo quería compartir con vosotros. Os dejo las fichas que van a aparecer en el vídeo en la descripción. Y tenéis una semana para decirme los códigos y así poder ayudar a Amadeus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!